hola bienvenidos a mi canal en este vídeo mostraré cómo hice una estantería multifuncional vamos a ver las repisas son de aglomerado melamínico blanco a las que hay que ponerles tapacán y la estructura principal es madera cepillada natural la estructura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejo las piezas prensadas por un día, luego empiezo a cortar y montar la estructura base. Me apoyo en plantillas para que queden idénticas. Música 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 Lo que logro finalmente es una estructura monobloc que le da rigidez y durabilidad al mueble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me gusta. Adiós. 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 Adiós.